mis amigos estamos rodeados por bots hay inteligencia artificial por allí hay bots por acá hay inteligencias artificiales por allá y lo más interesante del mundo es que estas tecnologías nos están queriendo imponer qué es lo que debemos de creer y qué es lo que no debemos de creer están intentando tomar decisiones por nosotros y lo más interesante es que hay personas que no quieren ver el peligro y el riesgo de esto y defienden todas estas herramientas tecnológicas de protección para los más desvalidos dentro del mundo de las plataformas y dentro del mundo de internet antes de leerles el siguiente artículo el despropósito de artículo recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa vuélvete miembro de mi canal y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos y por favor mis amigos compartan en sus redes sociales señores voy a leerles apartes de este interesante artículo porque es increíble que hoy en día todavía haya personas que defiendan estos algoritmos curiosamente son los grupos de personas que están o que se han dejado encasillar con estas ideas de izquierda que recuerden cuál es mi opinión acerca de eso que sencillamente las élites intentan separar la población en izquierda derecha pero al final de cuentas lo que están haciendo es enredarle la mente a las personas señores el siguiente artículo dice así youtube decide que fue un error prohibir los vídeos de lucha de robots por crueldad animal si señores hasta aquí hemos llegado hasta ese punto es el despropósito que nosotros estamos viendo en este mundo y en esta sociedad moderna y resulta muy interesante que es que es la nueva inquisición el nuevo oscurantismo la información donde están inventando herramientas que no son lo suficientemente inteligentes para poder ver o poder entender qué es lo que les está rodeando y sencillamente están decidiendo estas herramientas poco inteligentes que es lo que tenemos que creer y que no tenemos que creer el artículo dice así más amor por los robots está llegando después de que el editor de bordelán 3 anunció que tomaría medidas extremas como prohibir las cuentas de usuario para proteger la identidad de género de uno de sus personajes un robot youtube de google ha prohibido los vídeos que muestran robots luchando como crueldad animal señores hace una semana surgió una polémica con este videojuego llamado bordelán 3 y en donde yo voy a decirles más o menos qué fue lo que pasó bordelán 3 es un videojuego bastante nuevo en donde uno de sus personajes es un robot pero resulta que tiene un género bastante bastante extraño y resulta que solamente a esta a este robot se le tiene que utilizar el pronombre ellos ellos mientras que él él y presumiblemente ella ella se consideran violaciones dignas de una prohibición hasta este punto de locura está llegando esta sociedad moderna en el que te banean te censuran en un videojuego por sencillamente uno de sus personajes no ponerle el pronombre adecuado en este caso ellos ellos es increíble la locura de la lavado cerebral que le quieren hacer a las nuevas generaciones utilizando y apoyándose en estos movimientos minoritarios de los lgtb y q plus etcétera hasta este punto se ha llegado en el que la gente gasta un dinero para comprar el videojuego y si a uno de sus personajes se le pone un pronombre diferente pues sencillamente ya te están es baneando el juego pero mis amigos devolvámonos y sigamos con el artículo de youtube que dice así continúa así el gigante tecnológico luego echó para atrás por llamar esta decisión moderadora de un error y el sitio web sugiere que los algoritmos de inteligencia artificial están detrás del marcado de este contenido y detrás de su eliminación rápida y eficiente pues si mis amigos resulta que todos estos vídeos de lucha de robot de maquinitas que construye ingenieros mecánicos que sencillamente es para el deleite y el disfrute de las personas máquinas sencillamente son máquinas por ahora son máquinas inertes manipuladas por las personas y resulta que la inteligencia artificial de google lo marcó como crueldad animal señores y hay gente que defiende estas inteligencias artificiales y podemos ver que sencillamente están manipulando para ver y seleccionar qué es lo que la gente tiene que creer está un algoritmo que se equivoca a menudo diciéndote que debes de creer y que no debes de creer ya los nosotros los creadores de contenidos nos está vigilando constantemente a ver qué es lo que decimos porque si se sale algo de sus parámetros nos van cayando nos va cayendo encima y nos van censurando y ya ustedes han visto aquí algunos colegas en esta plataforma qué es lo que ha pasado voy a continuar el aprendizaje automático impulsado por la inteligencia artificial que usa en estos algoritmos a menudo se critica como ineficiente y todavía no está ahí no está completo y esto demostró una vez más ya que los robots se confunden con animales por otro lado si los algoritmos aprendieran una cosa lo suficientemente rápido parece estar defendiéndose por sí mismos sin mencionar la potencia el potencial de abusar de este tipo de señalización y moderación para silenciar y detectar voces políticas no deseadas en la plataforma mis amigos voy a dejar hasta ahí este articulito y voy a expresar lo siguiente señores ustedes saben la polémica que hay en este momento dentro de esta plataforma y las otras plataformas tecnológicas con estos bots y con esto de la censura y es increíble que la gente siga confiando en estas cuestiones y lo he dicho varias veces desde que llegó susan word kiki aquí a la plataforma de youtube ha ido en declive porque desde 2014 se están presentando todas estas cosas y curiosamente ella pertenece a esa comunidad oprimida oprimida pero que son dueños del mundo y que curiosamente ella apoya todos estos movimientos de izquierda ella apoya todo esto y está intentando crear espacios seguros y decidir por las personas qué es lo que deben de creer y qué es lo que no deben de creer mejor dicho todos estos algoritmos que se están inventando te están quitando a ti la capacidad de decir en qué debes de confiar y en qué no debes de confiar y francamente con esos errores y esas manipulaciones que se manejan en todos esos bots y esos problemas ustedes quieren seguir confiando en una inteligencia artificial que todavía no es lo suficientemente inteligente ni siquiera para diferenciar cuando es una pelea de robots inanimados y cuando verdaderamente son animales los que están en riesgo señoras y señores ese es el grado de manipulación de los medios de información y ese y por eso yo siempre les he invitado a que ustedes reúnan toda la información pertinente no se dejen inclinar su balanza de pensamiento hacia una empresa una corporación una organización un político porque detrás de todo eso hay un montón de intereses y un montón de secretos que nosotros no nos podemos llegar a imaginar porque no estamos allá metidos mis amigos un coro un curioso artículo acerca de la manipulación que constantemente nos están haciendo y que siempre utilizan a los jóvenes que infortunadamente se han vuelto títeres de todas estas megacorporaciones porque no son capaces de abrir y ver que lo fundamental aquí es que todos somos personas y por eso somos importantes y que todos esos algoritmos tienen errores pero que lo único que están haciendo es intentar censurar mis amigos para no hacer más largo este vídeo y que ya me estoy enrollando aquí mucho pero espero que haya tenido claridad acerca de este artículo y lo que quiero exponer quiero leer en la caja de comentarios ustedes qué opinan al respecto de las plataformas de la el oscurantismo que estamos viviendo actualmente con todos estos secretos y tres manejes de las megacorporaciones y que yo a lo largo de mi canal ya expuesto aquí algunas situaciones de google y yo quiero leer eso en la caja de comentarios a ver qué opinan si han llegado hasta esta parte del vídeo clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y compartan mis amigos compartan en sus redes sociales sociales para que más personas se enteren de este tipo de noticias y al menos tengan una opinión de este pequeño servidor en este pequeño canal los leeré en la caja de comentarios y no siendo más me despido hasta pronto